mis apreciados hermanos un feliz sábado para cada uno de ustedes parece mentira pero de manera sorpresiva e increíble estamos en medio de una pandemia lo que empezó como un pequeño brote de coronavirus en la ciudad de wuhan se ha transformado en una epidemia en toda china y hace unos días se ha convertido en una pandemia en más de 150 países lo que significa que este virus ha alcanzado al mundo entero esto ha traído mucho temor mucha preocupación alarma a la sociedad al punto de que muchos hayan entrado en pánico es en estas mismas circunstancias mis amados donde cobra valor más que nunca la paz de dios y la paz es el resultado de la presencia de dios en nuestras vidas es la seguridad que nos hace vivir en la esperanza de sus promesas esto me hace recordar del joven que fue a casa del anciano que le servía de maestro y en la oscuridad en la penumbre de la noche le hizo la pregunta maestro me preocupa el futuro te atemoriza el futuro preguntó el anciano su incertidumbre dijo el joven me causa ansiedad y temor el anciano comentó si sospechas que el futuro traerá problemas y desastres vivirás con temor pero insiste el joven no es acaso la incertidumbre del futuro lo que nos causa temor y el sabio sonrió y le contestó la incertidumbre puede ser de verdad una fuente de temor pero realmente es la anticipación de la llegada del mal la que nos puede causar terror pero si de la incertidumbre viene a la existencia el bien entonces esta misma no debe ser originadora de temor y cómo saber dijo el joven si la incertidumbre se transformará en algo bueno y hermoso o en dolor y desesperación hijo mío la solución respondió el anciano se encuentra en la esperanza pues la esperanza anticipa lo bueno y lo hermoso el joven piensa por unos momentos y luego expresa maestro deseo la esperanza pero no sé cómo obtenerla y el anciano poniendo su mano hacia el oriente le preguntó al joven sabes hacia dónde señala mi brazo si maestro apunta al oriente dime hijo que nos traerá mañana el futuro desde oriente el joven reflexionó unos instantes y luego contestó con un leve tono de sorpresa el futuro nos traerá desde el oriente pues la luz de un nuevo amanecer complacido por la respuesta de joven el anciano le dice has hablado como un sabio hoy sabes lo que es la esperanza mientras el joven se separaba de su maestro iba a su casa se iba repitiendo una y otra vez el futuro traerá la existencia la luz de un nuevo amanecer para nosotros amigos y los que creemos en dios el futuro de la raza humana es glorioso y más hermoso que el amanecer de un trópico es este tipo de esperanza la que le da significado a la vida este énfasis es particularmente necesario hoy cuando enfrentamos esta pandemia y cuando se dice que lo que viene pudiera ser peor no podemos perder la esperanza porque para los que amamos a dios todas las cosas le ayudan a bien hay un dicho popular que dice que la esperanza es lo último que se pierde más yo acostumbro a decir que la esperanza es lo único que nunca se debe perder se ha comprobado que uno de los males más comunes de esta época es la excesiva preocupación de los seres humanos las estadísticas demuestran que el 40 por ciento de las cosas que nos afligen nunca llegan a ocurrir que el 30 por ciento de eso que nos aflige puede cambiar sin necesidad de preocuparnos 10 por ciento son preocupaciones de menor importancia 12 por ciento son preocupaciones inútiles acerca de la salud y el 8 por ciento son preocupaciones realmente justificadas el doctor raimundo abresol escribió las siguientes palabras hoy la gente en su mayoría no muere de tuberculosis ni de enfermedades infecciosas y si estuviera en nuestros días diría ni de coronavirus pero sí de infartos y de úlceras gástricas y otros tantos males psicosomáticos es que los afanes y las preocupaciones de la vida han transformado al hombre moderno en un esclavo víctima de la ansiedad cómo disfrutar de la paz el apóstol pablo escribiendo a los filipenses en el capítulo 4 versos 6 y 7 dice por nada estéis afanosos sino presentar vuestros pedidos a dios en oración ruego y acción de gracias y la paz de dios que supera todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en cristo jesús mis amados quisiera llamar su atención en este momento tan especial a un salmo que conocemos de memoria o gran parte de él me refiero al salmo 91 creo que es muy oportuno para el momento que estamos atravesando de este salmo no sabemos quién es el autor algunos creen que fue moisés porque comparte algunos de los temas del salmo 90 y por alguna frase del cántico de moisés registrado en deuteronomio capítulo 32 otros piensan que fue david ya que comparte algunos temas y frases de los salmos 27 y 31 y también por las alusiones frecuentes a fortalezas y escudos este salmo es uno de los más hermosos por el sentido de de confianza que brinda a los hijos de dios los primeros dos versos nos aseguran la protección el cuidado y el consuelo de dios dice el verso 1 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente parece que dios tiene un lugar especial para los suyos esto puede ser una referencia a su templo o a una relación íntima estrecha con él a quien dios viste con un abrigo de justicia vivimos en un mundo de extremos donde a veces es muy frío y otras veces muy caliente cuando está frío sólo el abrigo de dios puede darnos calor de vida hay abrigos que son de nylon acrílico algodón lana etcétera pero el abrigo de dios es 100% amor por el otro lado cuando hace mucho calor podemos estar frescos bajo la sombra del señor esto busca el cuidado que dios tuvo con el pueblo de israel durante su peregrinaje en el desierto con la columna de fuego y la nube durante el día verso 2 diré yo a jehová esperanza mía castillo mío mi dios en quien confiaré el que vive en la intimidad con dios cuando conoce la grandeza de su protección dios mismo se convierte en una poderosa esperanza y en un poderoso castillo la frase mi dios es producto de una relación personal se parece a la confesión de profesión que hace una joven llamada ruth a su suegra noemí tu casa será mi casa tu pueblo será mi pueblo y tu dios será mi dios es una creencia personal es la creencia manifestada con por tomás cuando se enfrenta con jesús y ve sus heridas y le sale el clamor de lo profundo de su corazón mi señor y mi dios los versos 3 y 4 nos dicen cómo dios trae su protección su cuidado y su consuelo el verso 3 dice él te librará del lazo de el cazador de la peste destructora satanás coloca muchas trampas y usa su lazo para atrapar para amarrar a los hijos de dios pero aquí el salmista describe las maneras específicas en que dios protege y cuida a su pueblo él nos librará de su lazo del lazo del enemigo el diablo y sus agentes a menudo obran como el cazador obra el cazador trabaja en lo secreto cambia su trampa y sus métodos el cazador a menudo seduce con placer o ganancia lo que quiere decir que el cazador utiliza una carnada dios no sólo nos libra de este cazador sino también asegura proteger a su pueblo en los tiempos de plaga y la enfermedad y hoy precisamente estamos siendo afectados por una por una plaga que nos amenaza con toda su fuerza creo que con la experiencia de martín lutero podemos entender mejor este pasaje cuando martín lutero estaba lidiando con la peste negra o la peste bubónica escribió estas sabias palabras que nos pueden ayudar a abordar las cosas que están sucediendo en nuestro mundo en este momento le pediré a dios dijo lutero misericordiosamente que nos proteja luego fumigaré ayudaré a purificar el aire administraré la medicina y la tomaré evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia sin embargo si mi vecino me necesita no evitaré el lugar o la persona iré libremente como se me indicó anteriormente mira esta es una fe tan temerosa de dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta dios poderosas palabras de martín lutero dignas de ser imitadas por nosotros los hijos de dios siguiendo los consejos y los cuidados que se nos han recomendado ante esta pandemia que estamos enfrentando pero no sin la seguridad de que dios nos librará el verso 4 con sus plumas descubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad las plumas para cubrirnos son una metáfora dios es representado como un ave cubriendo a sus polluelos debajo de sus alas según mateo capítulo 23 verso 37 jesús pudo haber salvado y cubierto a jerusalén debajo de sus alas y a sus habitantes pero el pueblo no estuvo dispuesto a estar debajo de sus alas escudo y adarga es su verdad sigue diciendo el texto la ilustración de la protección de dios continúa con su verdad pues la verdad está representada por el escudo un escudo redondo o un escudo grande que era a menudo rectangular lo cierto es que la adarga y el escudo era una doble armadura y esa es la armadura que tiene el que confía en el señor que lleva un escudo y lleva una malla de hierro versos 5 y 6 estos versículos algunos nos muestran el resultado de la protección y el cuidado de dios verso 5 dice no temerás del terror nocturno ni de saeta que vuele de día el salmista aquí nos dice que el hijo de dios no temerá ningún peligro sea de noche o sea de día cuando el pueblo de dios está atrapado en el temor es una indicación de que el pueblo está falto de la confianza de dios como su protector y su consolador porque los hijos de dios sabemos que ningún poder está fuera del control de dios verso 6 ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruye estamos viendo tanto mal causado por esta pandemia pero el señor nos da la seguridad que ni pestilencia ni mortandad nos va a destruir porque porque si morimos físicamente esto no va a dañar nuestra relación espiritual con el señor porque sabemos que los que estamos en él viviremos con él los versos 9 al 12 se repite la promesa de la liberación y la seguridad de la victoria verso 9 porque has puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación esto nos conecta con el versículo 1 que nos dice el que habita al abrigo del altísimo habitar en la habitación allí donde está dios verso 10 no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada linda promesa para estos días puede ser que la plaga nos toque pero finalmente esta no nos va a destruir porque nuestra fe va por encima de esto confiamos en la protección de dios y si nos toca morir como dijeron esos tres jóvenes cuando iban a ser lanzados al horno de fuego seguiremos siendo fieles porque sea que dios nos debida o nos la quite finalmente estaremos con él verso 11 pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos ustedes recuerdan que estas mismas palabras fue las que usó satanás para atentar a jesús y el peligro está cuando sacamos del contexto texto de la protección y de la promesa divina esto no está diciendo que debemos buscar el peligro no está diciendo que debemos lanzarnos al vacío lo que está diciendo que si llega la prueba la protección de los ángeles estarán con nosotros pero no que la busquemos no que tentemos al señor no que seamos descuidados verso 12 en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra qué bueno será saber en el cielo cuántas veces nuestro ángel guardián nos libró nos llevó en las manos y nos cuidó para no tropezar tantas ocasiones gracias a dios que los ángeles están haciendo ese trabajo maravilloso para nuestra bendición en los últimos versos 14 al 16 encontramos la promesa de la bendición de dios sobre aquel que le ama verso 14 por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre el poner el amor de dios o en dios significa en hacerlo por elección simplemente por elección elegimos pensar y actuar hacia dios de manera de expresar y construir el amor esto pudiera incluir pasar tiempo con dios escuchar la voz de dios leer su palabra para que podamos comprender su voluntad hablar con dios en la oración pensar en dios en tiempos no afanados adorar le como lo estamos haciendo esta mañana hablarle a otros sobre dios y dando a dios y haciendo sacrificios para él todo esto lo podemos hacer como una manifestación de nuestro amor y la promesa es yo también lo libraré los promesas y los principios declarados previamente en este salmo son repetidos aquí pero en esta ocasión están saliendo de la boca de dios mismo dios promete protegernos y liberarnos y ponernos en alto verso 15 me invocará y yo le responderé dios promete contestar la oración de aquel que le ama y de aquel que genuinamente le conoce con él estaré yo en la angustia amados no estamos solos ni estaremos solos él ha prometido estar con nosotros y ha prometido estar con nosotros no solo hoy y mañana sino hasta el fin del mundo todos los días hasta el fin sus promesas finales son lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación en estos últimos dos versículos encontramos cinco bendiciones la primera bendición es la de su presencia dice con él estaré yo en la angustia la bendición número dos es su protección lo libraré nada tiene que temer la número tres es la bendición de su promoción porque además de estar con nosotros y de librarnos nos glorificará la cuarta bendición es su prosperidad nos saciará de larga vida y la quinta y última bendición es su preservación dice nos mostrará su salvación mis amados ha llegado el tiempo de confiar más en el señor hace años atrás recibí una llamada a las seis de la mañana era un apreciado hermano que me llamaba porque su esposa había entrado en desesperación ya no quería seguir viviendo eran muchos años arrastrando la enfermedad que cada día la estaba matando ella estaba cansada de ser una carga y recuerdo que mi esposa y yo fuimos y atendimos el llamado y finalmente nuestra hermana reflexionó y continuó su tratamiento con buena disposición y después de algunos meses fue trasplantada y ahora vive una vida mejor esta ilustración mis queridos nos enseña que no vale la pena adelantarnos a los planes de Dios que la vida se respeta solo Dios la da solo Dios la quita y la mejor lección es que Dios tiene la solución a cada uno de nuestros problemas no pasamos desapercibidos a los cuidados de Dios mis amados Dios es maravilloso mis hermanos bendito el hombre que confía en Jehová recuerda la esperanza es lo único que no se puede perder quisieras tú en esta hora renovar tu pacto con Dios en esta mañana dile cuánto lo amas entregale tu corazón y todo todo a él recuerda la vida es tan incierta pero con Dios está asegurada que Dios te bendiga y que nos permita pasar por esta situación difícil con su ayuda con su protección y con la seguridad de que saldremos airosos porque tenemos un Dios poderoso y más que de este conflicto del conflicto final para pronto estar con él para siempre lo pido en Jesús que Dios me los bendiga hagamos una breve oración querido Padre que estás en los cielos gracias por tus promesas de protección gracias por este maravilloso libro de los Salmos y en especial del Salmo 91 queremos habitar en tu presencia y que estemos bajo tu abrigo y bajo la sombra que nos acobije que nos dé el frescor de saber que no estamos solos que tú estás con nosotros porque lo has prometido para hoy para mañana y para siempre manténnos tomados de tu mano y con una relación contigo más estrecha que nunca antes no hay problema que tú no puedas solucionar y por esa razón te entregamos nuestra vida y nuestra confianza la ponemos en ti en el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga